Recíproco de 8 tercios. El recíproco de una fracción se halla únicamente colocando la fracción al revés, o sea, invirtiendo los números. Así que, acá también, invertimos el 8 ahora debajo y el 3 que estaba debajo ahora bien arriba. Así que el recíproco de 8 tercios es 3 octavos.